Invasiones de la Universidad de San Marcos con tanquetas, disparos, con heridos en cuero en la cabeza y en tórax. Es que el Poder Judicial considere que esta es una práctica aceptable. Es que el Ministerio Público puede aceptar que esta es aceptable. Yo soy fiscal. Para mí eso es incomprehensible. Protestas sociales y producción de pruebas falsas por la policía como en el local de la Confederación Campesina del Perú donde fueron presentados como pruebas machetes nuevos con las etiquetas del supermercado de origen. Y que el Terroqueo se ha vuelto una estrategia estatal para perseguir e encarcelar a ciudadanos que excesen sus derechos a la protesta, expresión, pensamiento, reunión y participación política. A respecto, la rectoría espacial sobre la promoción y protección de los derechos humanos se había pronunciado en julio de 2020 al Estado Partido diciendo que la definición de terrorismo en Perú debe acordarse a los estándares internacionales para evitar su posible aplicación de manera arbitraria. Es conocido que la unidad policial antiterrorista allanó las sedes de partidos políticos de izquierda y organizaciones de la sociedad civil. Respecto a los masacres y ejecuciones extracudiciales en las ciudades de Eacucho, por el exército, anda Eualas y Juliaca, bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo vulnerando el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente hacia arriba. De que la represión es sobre todo dirigida en contra de pueblos indignos y campesinos en zonas particularmente desfavorecidas, históricamente objeto de discriminación estructural como a Parimac, Ayacucho y Puno, cuando se ha detectado, en total desprecio por estándares internacionales, el uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal, cañiques de vidrio y balas, fusiles automáticos AQM y AQL-AS. 75% han sido heridos en la cabeza, cuelo, tórax y abdomen. Muchas gracias, presidente. Yo quería subrayar también que la información que estamos utilizando puede ser de conocimiento de ustedes porque están en el website del oficio del alto comisionado de las Naciones Unidas, esa información pública. Hay también los informes de la Defensoría del Pueblo que ustedes conocen también, creo. En materia de justicia, he oído referencias al marco legal, lo conozco bien, lo he estudiado también como ustedes. Reconozco que Perú ha hecho un gran esfuerzo en el marco legal en muchas de las áreas que he abordado, como el empleo de la fuerza, como la capacitación de las fuerzas de seguridad, pero el problema es que en la práctica eso no está dando buenos resultados. Cíclicamente nos estamos confrontando con problemas de violaciones por parte de las fuerzas armadas y de la policía en cuanto exercen sus acciones de prevención del orden público con muchos heridos y muertes. Entonces, la cuestión que yo planteo es muy simple y he procurado plantear mis cuestiones de orden muy concreta. ¿Me puede indicar cuántos casos están en investigación por el Ministerio Público? Yo no dudo que el Ministerio Público lo está haciendo. No dudo que el Poder Judicial está atento al problema. Pero tres casos citados de gran importancia en los otros. Son millares de heridos y de personas que son muertas por supuestamente ejecciones arbitrarias por parte de la policía. ¿Dónde está la información que el Estado nos puede plantear? Es por eso que este diálogo tiene algún sentido. Porque las informaciones que yo estoy utilizando son informaciones que ustedes pueden utilizar. Cuando yo hablo de situaciones de abuso y empleo de la fuerza, he indicado muchos ejemplos. Invasiones de la Universidad de San Marcos con tanquetas. Disparos con heridos en cuero en la cabeza y en el tórax. Eso es confirmado por expertos forenses. No estoy inventando. Ustedes lo pueden conocer si el Ministerio Público está investigando estos casos. Lo sabe tan bien como yo. La cuestión que se plantea es, las investigaciones son contra quién. ¿Fuerzas policiales, militares o solamente civiles? Porque hay centenares de personas que están detenidas. Pero el problema es saber si están bien detenidas o fueron arbitrariamente e ilegalmente detenidas. Eso es el problema. Entonces, recibir informaciones sobre el marco legal, muchas gracias, pero no es suficiente. La sociedad civil que está oyendo vuestras respuestas tiene derecho a oír de vuestra parte información mucho más concreta. Yo he dado ejemplos muy concretos. Cuando se impide a un abogado de hablar con su constituente, cuando un juez de avioscorpo es impedido de intervenir para hablar con las personas que han requerido su intervención, es que el Poder Judicial considere que esta es una práctica aceptable. Es que el Ministerio Público puede aceptar que esta es aceptable. Yo soy fiscal. Para mí eso es incompreensible. Y por eso he planteado las cuestiones. Y lo que gustaría mucho, y ustedes tienen amplia oportunidad de lo hacer, ahora o más tarde por escrito, responder concretamente a las preguntas que he planteado. ¿Cuántas acciones, cuántas investigaciones, cuántas condenas, contra quién, por qué motivos? Eso es lo que queremos ver. De facto, Perú está confrontado con una situación de crisis profunda. Ese de facto el Poder Judicial no garantiza a sus ciudadanos la confianza en su intervención. Entonces, no sé lo que podremos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santos Pais. El resultado de las protestas sociales se contabilizan ya 1.301 personas heridas, 912 civiles y 48, 57, no se sabe bien, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, incluso 2 mujeres de 7 y menos de edad, números confirmados por la defensoría del pueblo. Se ha comprobado que las muertes y heridos por armas de fuego provienen de los equipos que usan los organismos de seguridad del Estado, vulnerando los artículos 6 y 7 del pacto. Puede a la delegación confirmar que, por orden del Ministerio de Salud y la Policía Nacional, en los hospitales públicos, se está clasificando la información de identidad de los manifestantes heridos a los fines de iniciar investigaciones penales? ¿Puede el Estado informar al Comité sobre el estado de los fallecidos en el marco de las manifestaciones desde el 7 de diciembre de 2022 a la presente fecha con la descripción forense de la causa del fallecimiento? ¿Así, como el estado de heridos, más de mil en sólo dos meses? ¿Cuántas investigaciones han sido iniciadas, por ejemplo, respecto a los masacres e ejecuciones extrajudiciales en las ciudades de Eacucho, por el exército, Andai, Wallace y Juliaca, en 9 de enero, con 112 heridos y 17 fallecidos? ¿Son estas investigaciones disciplinarias, penales, ambas? ¿Cuál es su estado actual? ¿Cuántas investigaciones se encuentra de miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas? ¿Y contra civiles? ¿Los investigados de las Fuerzas de Seguridad son sólo los autores materiales o también los intelectuales, incluso las cadenas de comando? Ahora veamos el uso excesivo de la Fuerza de Armas de Fuego. ¿Cuáles son las investigaciones pendentes de la Fiscalía sobre el uso excesivo de la Fuerza y la utilización de armas de fuego por la policía y las Fuerzas Armadas? Y autoridades regionales y la Defensoría del Pueblo han denunciado estas utilizaciones con 966 heridos cuando se ha detectado, en total desprecio por estándares internacionales, el uso de munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal, caniques de vidrio y balas, fusiles automáticos AKM y AKL-AS, el uso de armas a voluntad, con 39 víctimas, y según expertos forenses, 75% han sido heridos en la cabeza, cuero, tórax y abdomen. Uso de armas no letales, como letales. Bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo, vulnerando el procedimiento reglamentario que consiste en disparar parabólicamente hacia arriba. Ataques a periodistas, por lo menos 153, y también a quienes prestaban ayuda médica a los heridos. Creo que han sido estas las razones por las cuales cuatro ministros han renunciado a sus cargos tras las muertes en protestas. De acuerdo con los estándares internacionales, el alta comisionado precedente en enero de 2021 lo subrayó, la fuerza letal solo puede emplearse contra personas concretas para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Las armas menos letales deben emplearse con sujeción a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad en situaciones en las que las medidas menos nocivas sean claramente ineficaces para hacer frente a la amenaza. Como le dicen los principios básicos 5 y 9. Detenciones arbitrarias e ilegales. ¿Qué investigaciones se están realizando respecto a las 68 detenciones efectuadas? A la fecha no hay ningún habeas cuerpos concedido. ¿En qué hay alegaciones de vulneración de artículos 7, 9, 10, 17 y 21 del pacto? Veamos ejemplos. De intenciones arbitrarias masivas. El 6 de enero, 240 personas. El 21 de enero, 193 personas en la Universidad Nacional de San Marcos. Con uso de tanquetas, disparos, gas lacrimógeno, violando el principio básico 11 del uso de la fuerza. Muchas veces bajo la modalidad de control de identidad de personas que se movilizaban pacíficamente. Violación de la autonomía universitaria y mismo de la vivienda universitaria. La policía golpeando estudiantes y quebrando puertas en busca de material subversivo que no se ha encontrado solo material académico. Agresiones a manifestantes en la intervención policial y durante el traslado a las comisarías. Personas brutalmente golpeadas durante su reclusión en Dayewalas. Exposición a frío extremo sin abrigo y privación de alimentos y agua. Hacimiento sin adecuada ventilación e infraestructura, particularmente de personas investigadas por la presunta comisión de delito de terrorismo. Una agresión sexual múltipla al interior de una independencia policial. Revisiones médico-legal y desnudiamientos injustificados. Con revisiones íntimas y tocamientos individuos a las mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la invasión a la Universidad de San Marcos. Abogados de los detenidos que no han podido hablar con sus clientes, por ejemplo, debido a la existencia de barreras de la policía. Y asimismo, hay un caso de juez responsable de labios cuerpos impedido de dedicar las detenciones y habiendo recibido empujones en operativo Guamango, en que fueron detenidos dirigentes del Frente de Defensa de Alcucho, en el cuartel militar Fuerte Los Cabitos. Abogados agredidos físicamente y mismo objeto de investigación penal por pretender defender a sus clientes. Detenidos presionados para suscribir documentos sin asistencia legal, con información limitada o sometidos a acuación. Negativa a entregar información en tiempo real sobre la identidad y ubicación de las personas detenidas, incluso menores de edad. Falta de identificación visible del personal militar y policial uniformados, aumentando el riesgo de su impunidad. Falta de registro de las armas, municiones y vehículos usados, especialmente en protestas sociales. Y producción de pruebas falsas por la policía, como en el local de la Confederación Campesina del Perú, donde fueron presentados como pruebas machetes nuevos con las etiquetas del supermercado de origen. ¿Puede la delegación comentar el hecho de que la represión es sobre todo dirigida en contra de pueblos indignos y campesinos en zonas particularmente desfavorecidas históricamente objeto discriminación estructural como a Parimac, Ayacucho y Puno, donde la población representa el 13% de la población total del país, y ha habido el 80% de todas las muertes verificadas del inicio de esta crisis? Y que el terroqueo se ha vuelto una estrategia estatal para perseguir e encarcelar a ciudadanos que excesen sus derechos a la protesta, expresión, pensamiento, reunión y participación política. Pegamos ahora la ley antiterrorista, ley 25.475. A respecto, la retorería espacial sobre la promoción y protección de los derechos humanos se había pronunciado en julio de 2020 al Estado parte diciendo que la definición de terrorismo en Perú debe acordarse a los estándares internacionales para evitar su posible aplicación de manera arbitraria. Y es conocido que la unidad policial antiterrorista allanó las sedes de partidos políticos de izquierda y organizaciones de la sociedad civil. Y termino con la cuestión 15, formación y capacitación periódica de las fuerzas de orden y seguridad. El Estado parte se ha referido a esta formación y capacitación en el documento básico común y en el informe. Se refirió a la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial y al Manual de Derechos o Menos Aplicados la Función Policial. Pero, viendo todo lo que he descrito antes, creo que esta formación y capacitación es muy pequeña. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a usted, señor Santander.